Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás Vigí ser alguien más y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame Rescátame del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambia y se transforma en tu perdón Navejar en un mar Sin fantasmas Y la luz de tu amor Se animo a paz Juro que es verdad No tiento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Mi alma reparar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame Rescátame, descártame, 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 desc Te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar Amén